¡Muy buenas a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hacer un nuevo top Vamos a hacer un top sobre las criaturas del cine que a mí me parecen las mejores criaturas que tenemos en este cine Van a salir muchos conocidos pero también algunos que otros que no es tan conocido Y he decidido incluirlo no por ser bueno o malo sino para darlo un poquito a conocer Esto es una petición de Junior Romero al que le dedico este vídeo y le mando un saludazo ¡Comenzamos! En el quinto puesto es situado a los Hot Goblins Aparecen en la película de su mismo nombre Hot Goblins de 1988 Es una comedia de terror independiente de bajo presupuesto dirigida, escrita y producida por Rick Sloan También se desempañó como director, director de fotografía y editor También fue el director de fotografía y el editor de esta película La trama habla de unos pequeños duendes, unos pequeños demonios como criaturas míticas Esta película está ambientada en un viejo y polvoriento estudio de cine Años antes, una película de terror había estado en proceso Pero la producción se había cerrado repentina y misteriosamente La razón se vuelve obvia cuando los personajes del título escapan de las bóvedas del estudio Y ahí comienza todo el caos Esta película tiene una secuela estrenada en 2010 Es decir, 20 años después, escrita y dirigida por el mismo tipo que hizo la primera En esta entrega, el viejo McCready está encerrado en el hospital psiquiátrico Cuando Kevin y sus amigos vuelven a visitar a las desagradables criaturas Hot Goblins 2 está hecha al más puro estilo Greenhouse Para parecerse a una película de terror cursi de los 80 Hasta tienen sus propios trailers falsos incluidos En el cuarto puesto tenemos a Munchie Película de comedia de 1992 Dirigida por Jim Warnowski La película está protagonizada por Andrew Stevens y Lonnie Ardenson Y una entonces desconocida, Jennifer Love Kiwi Que hace su debut como actriz en el cine con esta película Se suele decir que es una secuela de la comedia de terror De 1987, Munchies Una película inspirada en los Gremlins Aunque no tiene ningún tipo de relación en absoluto Mi amigo Munchie habla sobre Cage Un niño de 10 años que no tiene amigos No le gusta el colegio Y su madre divorciada está enamorada de un abogado de poca monta Un día conoce a Munchie Una misteriosa criatura extraterrestre Que se dedica a repartir pizzas por toda la galaxia Con su ayuda, Cage descubrirá la aventura, la magia y muchas cosas más Munchie tuvo una secuela en 1994 Munchie ataca de nuevo, se titulaba Con el mismo director En ella, Munchie vuelve a las andadas Y es advertido de que si vuelve a causar problemas Será enviado a la constelación más aburrida de toda la galaxia Vuelve a la Tierra y se junta con la familia de Maclellan Con la que intenta solucionar todos sus problemas Pero le costará no verse involucrado en alguna travesura En el tercer puesto aparecen los Ghoulies Los Ghoulies son una serie de películas Estanudidenses de terror en tono humorístico Estrenadas entre los años 1980 y 1990 El argumento básico de estas películas Consiste en que un grupo de adoradores satánicos Convocan a unas criaturas denominadas Ghoulies Y estas acaban siempre encontrándose en libertad y haciendo fechorías Por ejemplo, en la primera En la fiesta de inauguración de su nueva casa Un hombre decide inspirarse en una serie de rituales satánicos Para dar una sorpresa a sus invitados Conjura una horda de pequeños goblins llamados Ghoulies Estos pequeños y malévolos espíritus Intentarán por todos los medios crear un ritual En el cual sacrificarían a todos los presentes Para que así se abran las puertas del infierno Y escape el mismísimo diablo Son considerados como una copia cutre de los Gremlins de serie B Apenas costó un millón de dólares Obtuvo, sin embargo, un considerable éxito de taquilla Principalmente en el entonces emergente mercado de vídeo Siendo tan rentable Que propició que se hicieran varias secuelas Son estas Ghoulies 2 Ghoulies 3 Los Ghoulies van a la universidad Y Ghoulies 4 Nos acercamos hasta el final En el puesto número 2 tenemos a mis queridos Critters La saga Critters, producida por New Line Cinema Abarca cuatro películas que combinan elementos del cine de terror, ciencia ficción y comedia La primera película, titulada simplemente Critters Fue estrenada en 1986 Ellos son unas criaturas alienígenas Que tienen la habilidad de tomar la forma de pelotas Y combinarse en una esfera mucho más grande Que avanza rodando y causando destrucción a su paso La apariencia de los Critters es de pequeños animales peludos Con pinchos y con grandes bocas llenas de dientes pontiagudos Los pinchos en su espalda pueden ser lanzados como proyectiles En la primera película, los Critters podían crecer Pero esto no se repitió en las secuelas Los Critters son monstruos voraces sin conciencia Y su propósito es comer y reproducirse Que listos son, eh? Los protagonistas humanos principales deben organizarse Para protegerse de las criaturas Mientras piensan cómo destruirlas Terrence Mann aparece en las cuatro películas Como un cazarrecompensas del espacio exterior llamado Uck Y Don Cate Hopper también aparece en las cuatro películas Como Charlie, un alcohólico bucólico Que se convierte en un gran defensor de los humanos Leonardo DiCaprio tuvo el primer papel de su carrera en Critters 3 Dee Wallace Stone protagonizó la primera película Y Billy Zane tiene un pequeño papel en la misma Scott Grimes protagonizó las dos primeras películas En el papel de Bradley Brown La trama de las dos primeras películas Ocurre en un pequeño pueblo de Estados Unidos de América La localización para la tercera Cambia a una ciudad Mientras que la cuarta y última película Ocurre en una estación espacial Se espera que regresen En una próxima serie de televisión Y en el primer puesto he situado a los Gremlins Gremlins es una película estadounidense de comedia y terror De 1984 Dirigida por Joe Dante Y lanzada por Warner Bros La película trata sobre un joven Que recibe una extraña criatura llamada Mogwai Como mascota Que luego engendra otras criaturas Que se transforman en pequeños Destructivos y malvados monstruitos Esta historia se continuó con una secuela Gremlins 2 The New Batch Lanzada en 1990 Y que personalmente Me encanta el diseño de Gizmo En esta entrega mucho más que en la primera A diferencia de la secuela más ligera Gremlins opta por una comedia más negra Equilibrada en un entorno navideño Steven Spielberg fue el productor ejecutivo de la película Con la película producida por Michael Finnell Y escrita por Chris Columbus Basándose en leyendas de Gremlins Que datan de la Segunda Guerra Mundial La película está protagonizada por Zach Galligan Y Phoebe Cates Con Holly Mandel como la voz de Gizmo El personaje principal de Mogwai Gremlins fue un éxito comercial Y recibió críticas positivas de parte de los críticos Sin embargo la película también fue muy criticada Por algunas de sus secuencias más violentas En respuesta a esto Y a quejas similares Sobre Indiana Jones y el Templo de la Perdición Spielberg sugirió que la Asociación de Películas de América Modifique su sistema de calificación Lo que hizo dentro de los dos meses De lanzamiento de la película Se espera que haya una tercera entrega Aunque en principio Será un reinicio de la saga Y hasta aquí llegamos hoy Este es mi top De las 5 criaturas del cine más molonas Que hay para mí ¿Cuáles son las criaturillas del cine Que más os gustan a vosotros? Podéis dejarlo todo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte y suscríbete Adiós ¡Gracias!